Con un llamado a no alarmarse, así reaccionó el gobierno ante la nueva cifra de desempleo en Chile, 6,9%, la que si bien es una leve alza respecto al 6,8% de la última medición, está a cuatro décimas por sobre el periodo abril-junio de 2015. El ministro de Hacienda comparó el ciclo de desaceleración económica actual con el de principios de milenio, cuando el desempleo superaba el 10%. Más allá de una décima más o menos, si uno se sale del bosque y mira lo que ha pasado con el mercado laboral, es muy notable como ha resistido, y por lo tanto eso nos deja contentos, en el sentido de que a pesar de la desaceleración hay creación de empleo, ciertamente nos gustaría que fuese más asalariado, pero vaya que es mejor que haya más cuenta propia que desemplear. Justamente, el dato fundamental del informe del INE estuvo en el empleo por cuenta propia, que registró un crecimiento anual de 6%, en su mayoría son personas que venden artículos o comida en el comercio ambulante o desde sus casas, con incrementos de 7,3% en mujeres y 5,1% en hombres. Para expertos, no son emprendimientos porque alguien vio una oportunidad en el mercado, sino que la razón es muy distinta. Son personas que probablemente, algunos de ellos trabajaban en el mercado formal, han sido despedidos debido a los recortes que han hecho las empresas, y con ese pequeño capital han iniciado un emprendimiento por necesidad en este rubro de comercio de alimentos o bienes. Allí las barreras a la entrada no son muy altas, y por tanto efectivamente logran obtener un cierto monto de dinero a partir de esa actividad, pero en una condición laboral mucho peor a la que tenían antes. Precisamente es el caso del crecimiento del empleo formal o asalariado lo que preocupa a los expertos, que aseguran que es un fiel reflejo del momento de nuestra economía. La alza en la tasa de desempleo, así como el muy escaso crecimiento del empleo por parte de las empresas, es lo que denota un mercado laboral deteriorándose, no fuertemente, moderadamente, pero que se condice con una economía débil. Y la cantidad de trabajadores por cuenta propia podría continuar en ascenso. Esto si se cumplen las proyecciones de empleo formal, que en el último año creció apenas 0,4%, lo que en términos prácticos es un completo estancamiento. Consuelo de la Jara, CNN Chile.